Un tema del día, tenemos un nuevo ministro de Hacienda, vamos a ver el momento de la jura de la CUNSA y seguramente muchos habrán de alguna manera prestado atención a las palabras del presidente Mauricio Macri después de que este hombre empezara a ocupar el cargo muy temprano a las 8 y media de la mañana. Vemos el momento de la jura. Licenciado Jorge Roberto Hernán Lacunza, ¿Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Hacienda para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación nos los demanden. En este momento, se procede al acto de firma. Lo hace en primer lugar el señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Seguidamente lo hace el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Rubrica el señor escribano general de gobierno de la Nación, doctor Carlos D'Alessio. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Y quiero agradecerle a Hernán Lacunza por acertar esta responsabilidad compleja en un momento tan difícil para la Argentina. Y también a la familia, porque en estas cosas siempre necesitamos el apoyo de la familia. Y que aceptes hoy, Hernán, habla de tu profunda vocación de servicio y de valentía para la tarea. Y quiero pedirte, ante todo, que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses, siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Y no te lo pido como candidato a presidente, en una especulación política. Te lo pido claramente como presidente, cuyo foco y el de todo el equipo que ahora vos has pasado a integrar, tiene que estar puesto en monigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros en los próximos meses. Bueno, ahí veíamos el momento en el cual el presidente Mauricio Macri le tomaba juramento al nuevo ministro de Hacienda. Pero la pregunta que seguramente se hicieron muchos cuando daban ya el nombre de quien iba a ocupar el lugar de Nicolás Dujovne, era de quién se trata. Obviamente los economistas lo conocen. Le vamos a preguntar a José Vargas, ¿quién es Hernán Lacunza? Bueno, es un economista egresado con posgrados en especializaciones básicamente en lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Viene directamente del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y además ha tenido varias funciones en la administración pública, ha sido asesor de algunos funcionarios, ha estado en el Banco Ciudad, en el Banco Provincia, con lo cual es una persona dentro del sector económico bastante conocido. No es, digamos, de los más conocidos de los últimos tiempos, pero es una persona que académicamente viene teniendo una importancia relativa importante. Bueno, vamos a ver ahora, José, te invito, parte de la conferencia de prensa de Hernán Lacunza, después de asumir a su cargo, donde de alguna manera empezaba a delinear lo que sin duda puede ser su plan de trabajo. Habló de los objetivos del Banco Central, también dijo que el presidente le transmitió la necesidad de mantener el tipo de cambio, entre otras cosas. Vemos parte de esta conferencia de prensa. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la escalada de la semana pasada, el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, equilibre intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo, para decirlo en criollo y también como ex consenso entre los analistas y en particular como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las recientes elecciones primarias, no hace falta un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, cualquier presión alcista sobre la divisa no va a obedecer a fundamentos reales, con los cuales uno podría pensar si tiene sentido o no remar contra esa tendencia, sino meramente especulativos, no necesariamente ilegítimos, pero sí nocivos, innecesarios y nocivos para el normal funcionamiento de la economía y sobre todo y primordialmente para el bienestar de los ciudadanos de a pie. Bueno, ahí veíamos parte de este discurso de esta conferencia de prensa, José. Hay que decir que habló de distintos temas, habló del cumplimiento con las pautas que ya tiene el gobierno establecidas con el FMI, del pedido que le hizo también el presidente. Contanos un poquito cuáles son los puntos más importantes. Bueno, primero y principal, el tipo de cambio. Hizo referencia claro y concreto a que el tipo de cambio está en los valores que consideran de equilibrio después del vendaval que se dio horas posteriores a las primarias en Argentina, con un tipo de cambio que llegó a tocar casi los 65 pesos. También dio un mensaje en sintonía con lo que había manifestado Alberto Fernández días pasados, que el tipo de cambio a 60 pesos era un tipo de cambio que consideraban que había llegado al equilibrio, dada la situación que tenía la economía argentina. Y también coinciden que un tipo de cambio mucho más elevado corresponde a sectores especulativos y no necesariamente a la economía competitiva que necesita Argentina. Así que ese es un mensaje concreto hacia dos sectores. Primero y principal, hacia el mercado cambiario. Y por otro lado, hacia la oposición. Es decir, como él mismo dijo, hacia el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos en las primarias en Argentina. ¡Suscríbete al canal!